El Comando Aéreo de Combate Nº 7, en apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y la Oficina de Gestión y Prevención del Riesgo, realizaron varias operaciones en el manejo y control de incendios y todo gracias al sistema BAMBI que ofrece la Fuerza Aérea en esta temporada del Fenómeno del Niño. El comandante del Comando Aéreo de Combate Nº 7, el Coronel Rafael Ordóñez, aseguró que es un trabajo que se viene realizando con todas estas entidades. Este es un ejercicio que se hace conjuntamente con la Unidad de Atención del Riesgo, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. Vienen las olas de calor, ya están llegando aquí al Valle del Cauca, invitamos a la comunidad primero a la prevención de los incendios, que es lo más importante, a no hacer fogatas, a no hacer quemas, porque se nos pueden salir de control y ahí es donde vamos a tener los problemas aquí en el valle. Pero precisamente para eso estamos haciendo estos entrenamientos con nuestro equipo Black Hawk, nuestros equipos de Bambi Bucket, para llegar a cualquier parte del departamento y poder hacer una extinción de incendios. Esto funciona de la siguiente forma. Cuando hay un incendio, lo que hay es una valoración primaria por parte de la Unidad del Riesgo. La Unidad de Ataque Frontales, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, que desde tierra tratan de controlar el incendio. Si ya se sale de las manos de ellos y necesitan un apoyo mayor, es donde entra la Fuerza Aérea Colombiana con sus sistemas de extinción Bambi Bucket. Estos entrenamientos se realizan periódicamente en la base aérea Marco Fidel Suárez, de ir mejorando las operaciones cuando se presenten estas emergencias.